El diseño de la Universidad de Madrid El diseño de la nave está totalmente adaptado a la equipación necesaria para que sea una nave cross-docker, es puntero e innovador y eso hace que el tiempo de almacenaje sea inexistente. La nave está formada por una planta baja diáfana que tiene alrededor de 10.000 metros cuadrados y en su centro tiene una plataforma de trabajo lo que permite hacer distribuciones simultáneas. Podemos decir que Montepino hoy en día es la empresa líder en España en soluciones llave en mano. Somos únicos, vanguardistas. Nos movemos al ritmo de la sociedad. Hacemos espacios que permiten a nuestros clientes dar un servicio rápido, inmediato, sin errores. ¡Gracias! Cross tus riesgos, señores. Cross tus riesgos. Sous Mandarin son líquidos.